Y es que definitivamente la obra de Boulevard en el centro de la ciudad le ha pasado de todo. Continúa el cuestionamiento de inconformidad por parte de los vendedores de gafas, algunos manifestados que tienen en ese punto de Buenaventura más de 20 años. Esto no es cierto porque los vendedores son prácticamente nuevos. Hay otros vendedores que sí tienen un tiempo estimado en esa parte del centro de la ciudad. El conflicto está entre, ¿qué importa más? Cambiar el estilo del centro de la ciudad en la parte urbanística o darle empleo a los vendedores informales. Ellos se quejan porque no hay un sitio para su reubicación. El tema se dilata y es extenso. Humberto Hurtado, presidente del Sindicato de Vendedores Estacionarios, insistió en que no ha habido acuerdos serios con los comerciantes que están ubicados en el Parque de Gardo Valencia Cano, todo porque no hay un lugar establecido para ser reubicados. Aquí lo que se ha hecho es una serie de improvisaciones. Con el sector de los gaferos se les ha llevado a un costado del Palacio Nacional. Y como ustedes saben, en la medida en que se intervengan, esos sectores tienen que volver a salir. Con el sector de los señores lustrabotas, ustedes muy bien, las personas que concurren al centro de la ciudad, los ven que están al lado de la panadería catedral, más concretamente en la sala de velación. Entonces, hoy no existe un plan bien serio, concreto. Únicamente lo que uno observa son las improvisaciones. El líder sindical afirmó que hay vendedores que independientemente están instaurando acciones de tutela contra la administración distrital, argumentando el derecho al trabajo. Hombre, en estos sectores yo he escuchado, independientemente de algunas personas, que han iniciado a colocar tutelas y otras demandas, que son dos cosas totalmente diferentes. Si eso, si realmente este tipo de situaciones se hubieran subsanado con tiempo, yo creo que no se daban. Porque una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que esa situación conlleva a que el municipio, en las demandas que obtenga, pues indiscutiblemente quien va a pagar es el municipio. Humberto Hurtado hizo un llamado a las partes para una salida concertada a esta situación, ya que en última será la administración distrital quien salga afectada en su situación financiera por el pago de las demandas y acciones de tutela. Todo por no controlar a tiempo la invasión del espacio público, que hoy se devuelve como un boomerang a modo de castigo por la falta de autoridad en su momento, afectando el normal curso de las obras de mejoramiento urbanístico.